Queridos hermanos y hermanas que se unen a esta transmisión de la estación de la cruz, bienvenidos, estamos transmitiendo de la iglesia San Benito Abad de Levando, Pensilvania. Estamos por recordar el camino de la cruz de Jesús, nos acompaña de hogares en familia, con devoción, con amor, contemplamos la pasión del Señor. Y voy a cantar la canción, Pequé, Pequé, Señor. Pequé, Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, estamos aquí ante ti, dispuestos a acompañarte en este camino de amor y sufrimiento redentor. Queremos meditar los acontecimientos que viviste tan intensamente por amor a nosotros, de la oración del huerto hasta tu muerte y resurrección. Nuestros pecados han sido la causa de tanto dolor, por eso te pedimos perdón y prometemos no ofrenderte más. María, tú que siempre estuviste cerca de tu Hijo, ayúdanos a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Jesús, tú que permaneciste fiel al pie de la cruz, muestra nuestro camino de la fidelidad. Oremos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención, y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vivís reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo, instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Jesús pronunció la sentencia que les reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice, que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre. Y hemos de suponer, que también estuvo muy cerca de su hijo, a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte, abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecios sin medida, y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, por proclamar la verdad, tu Hijo Jesucristo, fue condenado a morir en la cruz. Afianza tu amor en nuestros corazones, para que seamos fieles a tu palabra, y solo tengamos miedo de perder tu amistad, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Junto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir, y salieron camino del calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos los hombres y los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargando con la cruz, oigamos su voz que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos, Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo cargará con su cruz mientras en este mundo hay hermanos y hermanas perseguidos. Haznos, te pedimos sentir las necesidades de todos los hombres para socorrerlos como si ayudásemos al mismo Jesús, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendito y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Que pesar es igualaría a la pena de María, al mirar de agonizar. Tercera estación. Cae Jesús por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas, por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la crueldad, de los sufrimientos físicos y morales, que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos, y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empujones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuanto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí, que también nosotros podemos caer, y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado, todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Oremos. Oh Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, se entregó a su gloriosa pasión y crucifixión, para librarnos del pecado y de la maldad. Fortalece en nosotros las promesas bautismales, para que renunciando al pecado y a Satanás, y a través de la pasión de esta vida, de sufrimiento, nos elevemos a una nueva vida de servicio, llena de regocijo y libre de egoísmo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí, bendito y alabado sea la pasión, y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén. Buen supremo sacrificio, participa del sufrimiento y la angustia de Jesús. Cuarta estación. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez, la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la Madre que ve al Hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. No es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Viacrucis, porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Oremos. Oh bendito Jesús por tu pasión, una espada y amargura traspasó el corazón amado de tu madre, como había predicho Simeón. Permítenos pues que al mirar con compasión la amargura de María, podamos participar en los frutos saludables de tus sufrimientos, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, en piedad y misericordia de mí, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. A su vista lo azotaron y con saña se mofaron del que Dios se por amó. Quinta estación. Quinta estación. Quinta estación. Simón el Sirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús salió del pretorio. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz camino del Carvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de la hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces, el centurión obligó a un tal Simón de Sirine, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El Sirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que tomaron su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos, las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren, hemos de ver a Cristo cargado con la cruz, que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Oremos. Señor nuestro y Dios nuestro, permite que compartamos tu cruz a través de nuestros sufrimientos y desventuras, ya que has hecho tuyas nuestras culpas. Fortalécenos y consuélanos en la fe, de manera que aceptemos todas las cosas unidas a ti, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Pequé, Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. De la hora como espira, de ir escucha cual suspira, Padre, Padre todo se cumplió. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Dice el profeta Isaías, no tenía apariencia ni presencia, lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo, con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice, imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros, que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda, lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis. Oremos, Altísimo y siempre amado Dios, sentimos tu amor y comprensión en la consolación y amparo que recibimos los unos de los otros. Te rogámonos des el valor y la dedicación para sacrificarnos por los demás y sufrir con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por aquel que sufrió y resucitó por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, quien eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, la tentación y muerte en el Señor Jesucristo y los dolores, Santísimo Madre, triste afligida al pie de la cruz. Amén. Jesús. Por tu corazón que llora, en el nuestro a tu Señora, en amor a Dios crece. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz se diviste al mundo. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aún cuando la aliente el mejor espíritu y que no han de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo, cargados con nuestra cruz. Jesús por los suelos una vez más no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensemos, ¿cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración? Oremos. Señor nuestro y Dios nuestro, Tú compartiste nuestras debilidades y aceptaste nuestras culpas. En vez de nuestra debilidad humana, concédanos el don de la alegría para que Tu fuerza se hace morada en nosotros, se manifieste ante todos los hombres a través de nuestras vidas. Tú que ves reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llenares de gracias señores contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendito y alabado sea la pasión y muerte del Señor Jesucristo y los dolores Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Y el dolor por el pecado que en la cruz habrá clavado a quien inocente fue. Octava estación Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Entre las gentes que contemplan el paso del Señor, hay unas cuantas mujeres que no pueden contener su compasión y prorumpen en lágrimas, recordando aquellas jornadas gloriosas de Jesucristo cuando todos exclamaban maravillados, todo lo ha hecho bien. Pero el Señor quiere orientar ese llanto hacia un motivo más sobrenatural y las invita a llorar por los pecados que son la causa de la pasión y que atraerán el rigor de la justicia divina. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Oremos. Amado Jesús, con lágrimas de pena estas mujeres de Jerusalén acudieron a ti quebrantado, magullado, golpeado en el camino al Calvario. Te rogamos aumente nuestra fe para que te podamos ver en el hermano, magullado por nuestra envidia, golpeado por nuestra injusticia y quebrantado por nuestra avaricia y nuestra indiferencia. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pequé Señor pequé ten piedad y misericordia de mí. Bendito y alabado sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz. las angustias que sufría Cristo en cruz que gozaría con su madre comparate. Novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor cae por tercera vez en la ladera del Calvario cuando quedan solo cuarenta o cincuenta pasos para llegar a la cumbre. Jesús no se sostiene en pie le faltan las fuerzas y yace agotado en tierra. Se entregó porque quiso maltratado no abrió boca como cordero llevado al matadero como oveja muda ante los trasquiladores todos contra él los de la ciudad y los extranjeros y los fariseos y los soldados y los príncipes de los sacerdotes todos verdugos María su madre mi madre llora Jesús cumple la voluntad de su padre pobre desnudo generoso que le falta por entregar me amó y se entregó hasta la muerte por mí Dios mío que odie el pecado y me una a ti abrazándome a la Santa Cruz para cumplir a mi vez tu voluntad amabilísima desnudo de todo afecto terreno sin más miras que tu gloria generosamente no reservándome nada ofreciéndome contigo en perfecto sacrificio oremos altísimo y eterno Dios tú que permitiste que tu hijo se debilitara aplastara y profanara para así poder surgir de entre los muertos libre de la destrucción del pecado ayúdanos a ver en nuestras debilidades y fracasos la prenda de nuestra gloriosa resurrección en unión a la de tu hijo te lo pedimos por el mismo jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios salve María quien eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor pequé ten piedad y misericordia de mí bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz cuando llegue nuestra hora sé tú nuestra valedora y el Señor tendrá piedad décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo llevaron a Jesús al Gólgota que quiere decir lugar de la calavera le ofrecieron vino con mirra pero él no lo aceptó lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver que le tocaba a cada uno era media mañana cuando lo crucificaron en el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos crucificaron con él a dos bandidos uno a su derecha y otro a su izquierda así se cumplió la escritura que dice fue contado entre los malhechores los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole anda tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días sálvate a ti mismo y baja de la cruz los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían has salvado a otros pero así mismo no se puede salvar que el mesías el rey de israel baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban oremos señor nuestro y dios nuestro despojado de todo tú quedaste expuesto a la mofa y desprecio de la misma gente a quien tú amabas revístenos con amor genuino hacia los demás para que nuestros corazones no se llenen de odio ni rencor a pesar de los muchos sufrimientos que padezcamos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén y salve maría bien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé señor pequé entre piedad y misericordia bendito y alabado sea la pasión y muerte en el señor jesucristo y los dolores santísima madre triste y afligida al pie de la cruz y en el día del gran juicio seanos tu amor propicio y no habremos de temer undécima estación jesús esclavado en la cruz te adoramos son cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y lo crucificaron a jesús dicen brevemente los evangelistas había llegado el momento terrible de la crucifixión y jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies levantaron la cruz en alto y el cuerpo de cristo quedó entre cielo y tierra pendiente de los clavos y apoyado en una saliente que había a mitad del palo vertical en la parte superior de este palo encima de la cabeza de jesús pusieron el título o causa de la condenación jesús el nazareno el rey de los judíos también crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda el suplicio de la cruz además de ser infame propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos era extremadamente doloroso como apenas podemos imaginar el espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz necedad para el mundo y salvación para el cristiano la liturgia canta la paradoja dulce esclavos dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza oremos señor y salvador nuestro tú nos has dicho que nosotros también debemos aceptar la crucifixión si queremos resucitar contigo ayúdanos a regocijarnos en los sufrimientos que a diario padecemos cuando cumplimos nuestras obligaciones y haz que veamos en nuestros sufrimientos el camino real que va de la cruz a la resurrección tú que vives reinas por los siglos de los siglos amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor pequé ten piedad y misericordia de mí bendito y alabado sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores santísimo a Madre triste y afligida al pie de la cruz oh Jesús consuelo y guía ilumina con María nuestra santa terrena tu décima estación muerte de Jesús en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reliviste al mundo desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros desde el principio muchos de los presentes incluidas las autoridades religiosas se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado poco después ocurrió el episodio del buen ladrón a quien dijo Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa después de esto nos dice el mismo evangelista sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido dijo tengo sed tomó el vinagre que le acercaron y añadió todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor pequé ten piedad y misericordia de mí bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre Cristo y afligida al pie de la cruz amén Jesús quiero compartir su pena quien murió por mis pecados y los tormentos sufrió décima tercera estación te esclavan a Jesús y lo entregan a su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente que era un sábado los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos y a Jesús que ya había muerto uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza después José de Arimatea y Nicodemo obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro se acercaron a la cruz desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies y con todo miramiento lo descolgaron al pie de la cruz estaba la madre quien recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo escena conmovedora imagen de amor y de dolor expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla siente y llora las llagas de su hijo martirizado una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María oremos amado Salvador nuestro tú devolviste al Padre todo lo que Él te había dado por eso has recibido al ciento por ciento de la gloria de la resurrección ayúdanos te rogamos a dar generosamente en todo lo que en tu nombre hagamos para que el Padre también nos conceda la perfección en la nueva resurrección tú que vives reinas por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor pequé ten piedad y misericordia de mí bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz déjame llorar contigo y lamentar quien se ha ido por el resto de mi ser décimo cuarta estación dan sepultura al cuerpo de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo y en él enterraron a Jesús mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo las santas mujeres que solían acompañarlo y sin duda su madre estaban sentadas frente al sepulcro y observaban donde y como quedaba colocado el cuerpo después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén con la sepultura de Jesús el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría como él mismo había dicho en todas las situaciones humanas que se asemejan al paso que ahora contemplamos la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro y cuanto simbolizan oremos todo poderoso y eterno Dios al borde de la tristeza cuando todo parece perdido tú nos restauras a la vida al Salvador que creíamos derrotado y conquistado ayúdanos te rogamos para que purificados de toda ambición personal podamos ver tu mano en todos nuestros fracados y tu victoria en toda derrota este pedimos en nombre de tu hijo Jesucristo que vive y reina por siempre contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Peque Señor Peque Ten piedad y misericordia de mí Bendito y alabado sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz Por la cruz estoy y viento llorando aquí hasta el fin de mi existir Décimo quinta estación Jesús recita de entre los muertos te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste el mundo pasado el sábado María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro llegadas allí observaron que la piedra había sido removida entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor pero vieron a un ángel que les dijo buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado ha resucitado no está aquí poco después llegaron Pedro y Juan que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado la primera sin duda a su madre luego a la Magdalena a Simón Pedro a los discípulos de Maús al grupo de los apóstoles reunidos etcétera y así durante 40 días nadie presenció el momento de la resurrección pero fueron muchos los que siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor después lo vieron y trataron resucitado en los planes salvíficos de Dios la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro sino la resurrección en la que definitivamente la vida vence a la muerte la gracia al recado el amor al amor como enseña San Pablo la resurrección de Cristo es como es la resurrección y si hemos resucitado con Cristo hemos de vivir según la nueva la resurrección de hijos que hemos recibido en el favor de Dios Amén para el nuestro espacio en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como el cielo damos hoy nuestro mal de cada día perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos venden no nos dejes caer la tentación que líbranos de mal Amén Dios sabe María en la vez de gracias en el descontivo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre como en los siglos de los siglos Amén de qué Señor de qué en la misericordia bendito y alamada sea la pasión y muerte del Señor Jesucristo y los dolores Santísima Madre crece y afligida la piedra de la cruz oremos Señor Jesucristo nos has concebido acompañarte con María tu madre en los misterios de tu pasión muerte y sepultuar a los que acompañemos también en tu resurrección concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz nos has enseñado tú que vivís reinas por los siglos de los siglos amén vamos a terminar esta estación de la cruz rezando por las intenciones del Santo Padre y también por nuestro bispo ven Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra contra el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén Dios salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios salve María gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo comunen el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén muchísimas gracias que estén conectados con nosotros arriesgados a la estación de la cruz que Dios les bendiga que tengan paz en todas sus familias el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo lo vemos y le vemos